Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar con la herramienta de su elevación, pero esta vez lo vamos a transformar o lo vamos a construir a través de superficie. La superficie es un método constructivo en fusión, que es crear una cáscara y después hacer un espesor. Es bastante amigable al querer trabajar con figuras un poco más orgánicas. Entonces vamos a hacer el trabajo. Vamos a hacer una boquilla de aspirador un poquito más estilizada que el video anterior que acabo de subir. Marco el origen, me voy a superficie, creo en este caso una circunferencia con la letra C. Ahí está, lo vamos a tachar justo al centro. Vamos a ver 50, ok. Ok, termina, aquí podría terminar el boceto, le vamos a dar una extrusión. Ahí está la extrusión, como pueden ver, no tiene pared, ok. Esa es la grasa de la superficie y sobre este otro extremo vamos a dibujar un ranurado. Entonces vamos a hacer un plano paralelo a ese plano. Ahí da lo mismo la distancia. Creamos un boceto. Vamos a colocar por acá arriba el ranurado. Entonces, con esta ranura de punto central, vamos a hacer un nuevo porque quedó un poco chueco. Yo me guío por acá, por ese eje. Y acá también tenemos que extruir. También tiene un espesor cero, lo que tenemos que hacer es unir esto. Y para ello ocupamos la herramienta de su elevación. O sea, vamos a crear un camino de unión. En realidad cuatro caminos entre el cilindro y esta figura o viceversa. Da lo mismo. Entonces vamos a crear un boceto sobre esa figura o ese plano. Y vamos a hacer que el plano de intercepción, que sería este, cree dos líneas. Entonces, con la herramienta de intercepción. Solamente marcamos el cilindro. Aceptar. Y ahí se pueden ver dos líneas. Y acá, como está justo en el medio, este plano también lo hacemos con esta figura. Entonces crear. Ahí. Y acá. ¿No es cierto? Ahí parece que... Podría marcar esto también. Ahí está. ¿No es cierto? O sea, ya podría unir este punto con este punto y ese punto con este punto. Pero también lo que vamos a hacer es, como son cuatro caminos que vamos a ocupar, vamos a ocupar la curva de intercepción sobre el plano que está acá. ¿No es cierto? Entonces, vamos a terminar el boceto. Crea un boceto seleccionando ese plano. Crear. Interceptar. Seleccionamos el cilindro. Aceptar. Y ahí aparecen también los puntos. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo coloco de lado esta figura, claramente este plano no coincide con este plano. O sea, hay que crear un plano para esta figura, que sería un plano medio que se llama. Termino el boceto. Construir un plano medio de esta superficie versus esa superficie. Ahí se creó un plano. Aceptar. Como ya tenemos un plano, creo un boceto sobre el plano que acabo de construir. Y crear. Y la curva de intercepción. Ahí está acá en cuerpo, por eso lo marca automático y ahí aparecen las curvas de intercepción. Ok. Y ahora, vamos a unir. Esa línea, con esa línea, esa línea, con esa línea, después esa línea, con esa línea, ocupando esta curva de fusión. Entonces lo damos vuelta, esa línea, con esa línea. Entonces ahí se puede ver ya, si lo coloco en vista lateral o derecha, se puede ver cómo va a ser la figura de unión. Crear una sola elevación. En este caso sería del perfil del círculo. Con el perfil del ranulado. Entonces ahí yo tuve que marcar uno por uno. De haber colocado cerrado, ¿no es cierto? O selección de cadena, entonces lo marca automático, pero bueno. Y los rayos serían uno, dos, ¿no es cierto? Tres y cuatro. Ahí estaría nuestra figura. Pero el detalle está que no tiene espesor, es solamente una cáscara. Entonces hay que darle un espesor. Pero para ello, ¿no es cierto? Esto está en cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo, dos cuerpos y tres cuerpos. Yo podría seleccionar los tres acá. Y los voy a coser. Cuando aparezca estas líneas verdes, significa que están uniéndose. Aceptar entonces ahora que están cosidos. Yo les puedo dar un espesor. O vamos a engrosar. ¿No es cierto? Las tres piezas. Un engrosamiento hacia afuera de unos menos tres milímetros. Aceptar. Entonces ahí estaría nuestra figura. Esto ya de superficie pasa sólido y no habría problema. De hecho, para ver que esto esté funcionando. Inspección o análisis de sección. Que sería el plano medio. ¿No es cierto? Ahí se puede ver la sección en corte. Para ver cómo está. ¿No es cierto? Ahí la pueden ocultar. Y para eliminar todas estas figuras. Ustedes podrían apagar los bocetos. La construcción. El origen. Entonces quedaba limpio. O sencillamente. Si estuviesen prendidos. Por ejemplo ahí. Bueno, análisis no. Se van acá. Visibilidad del objeto. La apagan toda. Y ahí queda listo. Bueno. Eso es otra alternativa de trabajar. Con. Con superficie. Así que. Muchas gracias por su atención.